Que nos va a contar, Leo, qué pasó o qué pasa o pasará con Diego Brancatelli. Contame, Leo. Bueno, arrancó ayer en la radio Diego después de sus vacaciones en el sur, la pasó divino y demás, pero también un replanteo de muchas cosas que va a pasar con América. A ver, no quiero decir que fue el líder, Diego, de la revuelta de los panelistas intratables que en redes se manifestaron cuando no tenían lugar porque Fantino metió otro formato, pero lo cierto es que están haciendo muchas cosas ahí de América, Diego, ver cómo se reorganiza también el canal. Vos lo dijiste, Leo, creo que tú lo dijiste, incluso como nunca antes, ahora los nuevos y los viejos están a prueba en Intratable, están buscándole la vuelta al formato y Diego está viendo dentro de esas posibilidades qué es lo que pasa. No es que está agotado en el canal, pero bueno, él está muy cómodo en la radio, está bien con su labor política, está bien con su familia. Bueno, falta América que Intratable es su programa que está así dando vueltas. A ver qué es lo que pasa para Diego, si siguen Intratables o no, si se reacomoda en otro programa. Lo cierto es que es una voz crítica que tiene un canal que siempre sirve, una voz crítica ya sea contra la oposición o contra el oficialismo. Es una voz que se maneja, sabe cómo manejarse Diego en el sentido del debate. Veremos si Intratable sigue virando para ese lado, porque si es por Fantino me parece que le da una vuelta a tuerca totalmente diferente al programa, sacaron los gritos, el debate y demás. Vamos a ver cómo se plantea ahora Diego y otros panelistas más, obviamente. Bueno, ahí también hay que ver qué va a pasar cuando llegue Pamela David, qué pasa con el cambio del Roque con Polémica en el VAR, que Polémica, la verdad, que debería volver al formato de Gerardo. ¿Y cuál era el formato de Gerardo? Un peronista y un radical. Toda la vida fue así, ¿no es cierto? De amiguito y, bueno, a portales, por así decirlo. ¿Por qué no volver a ese formato donde, en vez de tener Intratables, tengas ahí un debate político? Me parece interesante, porque ellos ahora hacen todo tipo de temas, pero no te digo que sea puramente político, pero del punto de vista de lo que representaban los personajes, me parece que le daba un color y le daba una presencia al programa, que era muy interesante, era como el River Boca, ¿no? Es típico lo de los argentinos, siempre eso va a seguir siendo, unitario federal, el River Boca, peronismo, antiperonismo. Me parece que tendrían que ajustar algunas tuercas. Vamos a ver qué es lo que hace Sofobich con su Polémica en el bar.